muy buenas a todos chicos qué tal cómo están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en el servidor de acá club ya no sé ni qué estoy haciendo con la cámara ahí está ahí está perfecto para jugar con las partidas de skywars pues ya una partida normalita sin tener que hacer un reto de huevos y nada de eso una partida sin normal a ver a ver que no me vaya a caer ahí está lo ponemos lo ponemos para acá para acá y que yo me acuerde que hay tres cofres uno por aquí otro por aquí y otro por aquí perfecto nos ponemos esto 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 y esto pies no tenemos bueno zapatos zapatos no son los que no tenemos ni espada pero mira yo así voy a reventar a medio mundo mira el que venga a esto quita 5 esto quita 5 25 y esto quita 5 hombre lucas me cuentan por ahí que quieres luchar un poquito con cubo no me hace decir hacker creo que me hace decir hacker cuánto que sí hacker ah pues no pues bueno es que normalmente cuando los reviento así demasiado yo me quedo así como que en serio me estás diciendo que se haga en serio crees que yo llevo algo de cheats hombre tú tienes una espada como que muy muy open o me comentan por ahí que tienes una espada muy open no manches a ver a ver como que te vas calmando no hostia apenas escapé no 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 me cago en tu andrés andrés ojalá y te mueras ojalá y te mueras me bueno no se murió mira ahora ahora sí ahora sí ojalá y te muera como que este está un poco como no así bueno pero bueno ese andrés como que sí tenía ganitas de matar a alguien no dijo voy a reventar a todo mundo y pues sí me reventó me reventó bastante mucho digamos porque yo tenía cuántos corazones tenía como tres corazones y nomás entró a la isla y voy a llegar al medio y al primero que vea mira me lo voy a me lo voy a fulminar y pues quedé un poco anonado sabes un poquito nada más a ver este de aquí no sale y yo creo que me voy a bajar toda la vida al bajar mira mira muérete 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 ahí está necesito comerme la manzana porque viene el otro y necesito los pantalones no tiene pantalones bueno las botas y pantalones estos aquí necesito subir rápido 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 antes de que tenga el otro antes de que en el otro el otro el otro el otro ah pues no ah pues no mira ese lo tiro lo tiro lo tiro lo tiro liro liro a ver tú bueno voy a ir por estos dos porque el otro está muy lejos y estos no no me jodas ah 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 mira 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 ahora sí no me elegí un kit me algún día voy a elegir un kit algún día algún día me voy a acordar de antes de empezar una partida me tengo que elegir un kit pues para ya tener algo no algún día me acordaré que existen kits en skywars aquí en como se llama en la carga porque últimamente como que hay cara ya no tengo bloques que me estás contando tú wither pvp dime que no te vas a caer por favor ah ahí te mueres por favor aquí necesito el casco me como la manzana bueno pongo esto aquí esto aquí a ver tú 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 de uno por uno de uno por uno que pongo en todos de uno por uno uno por uno ahí está bien en serio la clave la clave es estarte ahí 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 y no te matan bueno al menos no te tiran y tener un espado p que yo lo vi pero no es cierto estoy todo ciego no tenía ningún espado p no verdad no me pongo los pantalones y vamos a por el de allá sí por el de ya todos los demás están muy lejos creo que fue un inicio de partida bastante frenético no un poquito nada más hostia tú me llevo estallamos y aquí ahora sí llevo compañeros lo light 3 ahí aquí mató uno ojo huevo vamos vamos hace un team a perfecto ahí va uno ahí va uno ahí va uno que te mato no te voy a matar así que voy a tener que porque me caigo me estoy estresando bastante porque a mi conexión de internet le da así por salirse así de la nada porque quiere porque se le antoja sabes así no pues mira me voy a ir así de la nada porque para que cubo no termine de grabar sí así normal pues así mi internet así es le da la gana en el mejor momento pero mira a mí a mí a mí mira yo 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 con unas botas y un hacha bueno es una espada pero sabes mato a este chico de aquí uy quiero sus cosas bueno la pechera sirve de algo no a ver tú tú qué onda vale hasta para allá qué tratas de hacer hostia tú pues casi me la día sabes como hice eso lol hacks bueno sí sí compañero yo hacks que son de pro a ver tú como que están muy en la orilla no y tú vas a saltar uy casi 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 compañeros a ver a ver a ver a ver si no me equivoco iban a estar luchando pero yo no voy a meter porque eso es de gente mala yo no soy gente mala yo soy gente buena ahí está ya te regeneraste o qué o qué quieres hacer aquí aquí a ver 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 dime que te mueres dime que te mueres dime que te mueres no me cago en tu muertos pero bueno compañeros que mejor que terminar este video en el mapa de sabana vamos a intentar jugar esta partida bueno vamos a tratar de ganarla porque hombre tampoco es que sea tan fácil ganar una partida en el mapa de sabana sabes hay veces que sí es muy fácil pero hay veces que no ahí no dice fast bridge no sé por qué la verdad en verdad no sé por qué dice fast bridge no dice fast bridge si ya estoy acostumbrado a ver aquí tengo el gorrito que me voy a poner ya me faltan los pantalones y los pies aquí tengo los pies y los pantalones esto por aquí esto aquí esto aquí como la manzana por favor este es by gerardo aquí un arco de poder no tengo flechas vamos a tratar de dropear este chico de aquí o este de aquí sabes a ver tú gerardo tú tú sí tú ese va a ser la rapiña todo el KS genial me parece perfecto mira me parece estupendo mira ven vénganse 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 a ver a ver a ver a ver ahora sí hostia tú se me la guía me a ver a ver a ver a ver a ver como que a mí me dejan un ratito ¿no? ¿me dejarían un ratito en paz? a ver gerardo sí tú ya me estás desesperando si me dejaran ojalá a lo mejor y puedo jugar una buena partida ¿no? a ver tú sí tú no tú no tú tampoco hombre si quieres si quieres te reviento ¿sabes? si quieres te reviento hombre creí que tenía al lado creo que no te voy a reventar ¿verdad? porque no tengo vida ahora sí ahora sí mira me comí una manzana y te voy a voy a cliquear como me cago en todos en serio en serio que no pueden jugar a ver tú el de atrás no no me está haciendo nada creí que me iba a estar persiguiendo a ver tú 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 por favor por favor acuelándola por favor ahí y por aquí adentro corro más rápido ahí está a ver a ver a ver a ver ¿sabes? ahí está perfecto no 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 ahí está genial ponemos esto por aquí eso lo tiramos porque pues no para qué lo quiero si ya tengo full diamante ni moca se me vaya a romper la armadura hay uno en el medio ¿no? necesitaría eso sí que sí necesitaría un cubo de lava aquí no hay nadie no parece que no entonces vamos a ir a por el de acá a ver tú no sé qué te comiste pero espero y no sea una noche porque si eres titan plus a ver tú compañero se la guía se la guía por favor no te la guies por favor a ver compañero ahora sí mira vamos que vamos nosotros dos genial 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 esta parte va muy bien podemos hacerlo bastante bien aunque chicos también se sabe jugar a ver no me tires para atrás por favor no me tires para atrás no me tires para atrás no me tires para atrás a ver por aquí damos la vuelta nos comimos una manzana me gustaría quitarle la lava porque yo sé que me la va a querer poner mira pero la lava me va a ayudar a que no tenga noback genial 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 GG compañero GG XX Yer Cry X aunque muy buen nombre más raro ¿no? pero GG compañero GG y bueno chicos no olvides activar las notificaciones como esa de ahí esa esa activalo por favor si activala ahí pícale pícale sí pícale que te llegue ahí está ahora te van a llegar las notificaciones de cuando yo suba un nuevo video y pues veas mis videos ¿no? porque he sido ver videos de cubo y nada yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video un saludo aquí para XJuanMax un saludo compañero y nos vemos hasta la siguiente adiós de bloody un saludo chau 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 ¡Suscríbete!